¿Qué onda, rosa? Aquí el Meleke en un nuevo video. Hoy vamos a jugar Tryndamere. Otro día quedando los pelón. Voy contra Sinch, así que es duelo de pelones en top. Vamos a ver qué show. No sé. Me genera confianza que no trae Ignite de este tipo. Ya fue yo en CES porque soy horrible. Así nomás. Porque se me antojó, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡No, man! ¡Ese minion! ¿What? Ok, eso no me lo esperaba para nada. Estoy trolleando. I'm trolling, bro. Voy a subir al level 2 y me voy a querer traear aquí, supongo. Un poquito de básicos. Mi pie. A ver, subí al level 2. Aquí se va a ver un poquito del... Oh, man. Que definitivamente... Estamos farmeando un poco mal. Ramos está pateando para top, ¿no? Y si patea para top... Me gustaría que gankease, ¿no? O sea... Siempre digo... Ah, mira, mi jungler patea para top. Y nunca gankean top. Ah, mira, mi boliño se murió. Oye, güey. En serio. Al chile. Díganme. ¿Qué video? O sea... ¿Qué? Sí, ¿qué video? No empieza así mío, güey. Así la neta. ¿Qué partida no empieza así, güey? De que... Ah, se murió mi boliño en 2v2. Minuto 1. Ya ni es por quejarme, ¿no? Porque... Yo me quejo de todo, ¿no? Pero... O sea, al chile. Al chile, May. Ramón, supongo, supongo. Voy a pingar así. O sea, la neta... Nunca lo hago. Bueno. Se acabó el cinch. Tiene flash, ¿no? Ok. Troleo. No tiene TP, así que... Puedo pushear la que sigue súper rápido y vaquear luego. Es web de canon. Sí le alcanzo a meter, yo creo. Con esta vida... Bajo bastante a los minions, entonces... Yo digo que... Sí alcanza a entrar. No creo que pierda canon, ¿no? Obviamente, pero... Va. Ok. Mi medio soloquileado. Mi bullying soloquileado en 2v2. Mira, vamos flasheando afuera. Interesante. Siempre es interesante jugar un poco de League of Legends, ¿eh? Pues... Tengo un lead. Él tiene flash. Yo no tengo flash. No sé. Goldlane va perdiendo. Bueno, a ver qué sale, ¿no? Otro juego donde me tengo que sacar la 10. Acá, chido. Yo confío. Tengo Rammus Oriana. Tengo buen combo. Buen convics. Este no se muere. Este tampoco, porque soy muy malo. Ok. Se comenta a ver si es de ese tipo. A ver. No tienes... Oh, man. Si hubiera critiado una vez... Hubiese sido interesante de ver. A ver. A esto flash. Si hubiese critiado una vez en el trade anterior... Estaba fuera el cinch. Literal. Era God. No sé si lo quiero frisear, ¿no? Soy 6. Él no va a pelear jamás. Supongo que va a resetear, ¿no? Lo óptimo sería... No, no puedo frisear esto. O sea, él va a baquear. No quiero dejarle un back así gratis, nomás. Oh, man. Lo primero es que no puedo pushar rápido, porque siempre pierdo todos los Cs. Oye, mi Goldlane está performeando. Mira cómo pierdo todos los Cs, compadre. Finch. Finch, sin duda, vaqueo. Creo que me puedo quedar, ¿no? ¿Puedo meter este siguiente Wabe? Finch no es 6 todavía. Me gustaría que Jarvan gankee hace top. Y a lo mejor lo puedo matar. Me interesa que me pegue a mí. Que no farmé. Ok, subió el 6. Está bien. Ok. Gastamos su R. Chil. Gastos su R. No tengo por qué baquear, ¿no? Porque va a pushar rápido esta web que sigue. Porque tenía R, ¿no? Sí. En teoría la pushar rápido. Y él ha de creer que estoy baqueando. Igual no hay mucho oro con lo que vaquearías y vaquiasen. No. Así que nada. Está bien. Eh, Ramos. El problema es que sin su guardia río. Estoy 100% seguro. No lo vi, pero estoy seguro. A ver, aquí me va a hacer su bebé, ¿no? Ok. Ramos lo va a... Lo va a tauntear. Bien. Me gusta, me gusta. Vamos, viejo. Así, güey. Que la voz le nintee. No importa. Yo la carreo, mene. Que el Ramos juegue palidades. Te antoja. Te antoja. La verdad. Normalmente yo esperaría que este güey me estuviese proxiando. Es lo que hacen los cinch buenos. Bueno, esto más es... ¿Qué es? Esmeralda 1. Casi diamante 4. Pero normalmente lo que hacen los cinch es solo proxiarte ya. Porque así tienen cero probabilidades de movil contra ti. Pierdo este minion. Ah, no. Estoy... Uchi. Voy a resetear. Ahora... Puedo rushear Stridebreaker aquí. Puedo hacer Stridebreaker rush, ¿no? Eh... No, ¿sabes qué? Voy a... Me está gustando mucho el Matacraken. Opa. Pensé que era... No sé por qué pensé que eran 400 de oro. Igual va aquí mal. Porque no va aquí en wave de canon. Así que voy a perder una wave. Me va. Eh... Stridebreaker me sirve más para tipo... Como... Aunque sea tradearle un poco. Pero llega un momento donde este champion simplemente no lo vas a matar, ¿no? Va a correr más que tú y... Eh... Esta placa no... No creo que esté permitido que te la lleves, mi pai. Ok. Sé que Jarvan está top. Así que... No voy a hitear mucho la wave. Quiero que se acerque y pierda vida. No quiero que saque ese canon, ¿eh? No sé si lo sacó, la verdad. Está bien. No tiene... Está gastando mucha mana. Quiero que... Por ejemplo, aquí... Lo hacer, eh... Está bien. Yo lo puedo adiviar, eh... En la siguiente. O sea, tengo flash. Tendría que jugarlo muy mal para que me notplayase. Debo pensar. El problema es que... Están sufriendo un montón en bot, ¿eh? Eh... Si va aquí, está bien. Le voy a sacar casita a la torre. Eh... Se lo robó el Rammus. Bien. Ya no le pido más a la vida. Ok. No sé qué pasó abajo, pero supongo que Orianna tiene una buena shockwave y me mataron a todos. Ok. Literal, el juego pasó de ser basura a estar bastante bien. Me gusta. Y pues... Voy 36 arriba del cinch. Le he sacado casi cuatro placas. O sea... Como top. Es lo... Más que puedes hacer a la hora de... De jugar en estos ELOS. Tratar de que tu matchup sea... O sea, de jugar lo mejor posible tu matchup y... Nada. Ponerte mamado. No hay ninguna strat prohibida. Ya saben qué pedo. Eh... A ver, puedo resetear. Tengo Kraken en base, eh. Bueno. Lo tengo justo, pero... Creo que no debería. O sea, me voy a esperar a la... A la siguiente boy de canon para resetear. No quiero que saque placas a este tipo. El problema es que... Pero hay un muy mal... Muy mal timer porque... Justo está heraldo top. Eh... No quiero que Jarvan lo haga. Pero... No podría pelear en caso de que se pelea. Tengo Woast y todo, pero... Sin baquear. No sé. Medio troll. Eh... Sinch. 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 No está rotando. Ok. Jarvan está bot. Bien. Me gusta. No hay posibilidades de... De un heraldo. Quiero que haga su web, ¿no? Está bien. O sea, no me usa la E ni siquiera para traviarme... Un poco, ¿sabes? Espero la chasear un poco. Eh... Siguiente web es Woast de canon. Así que ya puedo baquear. Si no me corta el back aquí es Woast. Ok. Baqueé muy bien. Pasé de tener un back... De haber tenido un back horrible a un muy buen back. Eh... Quiero ir con Longsword. No me la... No me la cansa a pushearla. Jarvan va a ir a heraldo 100% aquí. Entonces voy a... Eh... Dejar mi web de top. Porque no tengo ego y soy un team player. Y voy a ir directo, directo a heraldo. Me da igual. Si Sinch se queda top... Ok. Literal, al Jarvan me lo voy a runear. Mira. ¿Qué onda? No tiene combo. No tiene combo. Gasto su E. Está muerto. Bien. ¿Puedo hacer heraldo también? Eh... Estoy yendo. Ok. 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 Dropeé una wave. Y... Sacó dos placas Sinch. Pero yo maté al Jarvan. En su intento de heraldo. Así que... Supongo que está bien. Si Sinch ahorita se mueve heraldo. Y mata a mi Rammus. Va a estar bien triste, güey. Pero no creo que pase. Uy, man. Está casi muerto mi Rammus. Y hoy que si son de ir a ayudarlo. A ver si me lo deja. Entonces... Me interesa. Bien. Nice. Pues... Nada mal. Puedo sacarle la torre ya. Obviamente Sinch... Como para él... Sacó mejor, ¿no? Sacó... Me hizo perder una wave y así. Pero en tema de Teamplay... Ahí siento que es mejor. Igual el Jarvan... Probablemente explotó después de eso. Que te rote el tope enemigo a tu heraldo. Es como que... Te pone bastante mental boom. Ok. A mi medio le cayó toda la policía. Sinch. Dímelo, papi. Aquí me va a ser, ¿no? ¿Viste? Bueno. Acaba de perder toda su vida. Tiene Rely, ¿eh? A ver. Va a usar... Ah, está bien. A ver. Quería tirarle heraldo de una. Nomás por las placas. Te lo voy a tirar de una. Nomás por cagapalos. A ver. ¿Qué onda, compadre? Va a usar... Suerte. Eso lo hice por... Demostrar un punto. ¿What? ¿Me mató? Ok. My bad. No me curé. Dije, eso lo hice por demostrar... Estaba... Estaba aventándome en mi discurso. Eso lo hice para demostrar un punto, güey. No sé. El bat se cree muy bueno. Ahí le... Pum, pum. Está bien. Reseteó su oro. ¿Qué? Obviamente no debí morir ahí, ¿no? My bad. Westry de Dracker. Eh... ¿Puedo ir a bot? Tengo Ultim 40. No me importa que caiga top, la verdad. Eh... Ramos. Espera. Espera, bro. Ramos, espera, bro. Ramos, bro. No estamos viendo a nadie en su mapa, bro. Ok. No tengo Ulti de Ramos, bro. Bueno. Eh... Sinch no tiene R, no tiene Flash. Tengo... Ghost... 38. Ultim 28. Eh... Esto... Esto creo que sí lo saco yo. Si Sinch cliquió... Ok. Voy a un TP por ahí. Güey. ¡No! ¿En serio? ¿Maten al Yervan? ¿Maten al Yervan? ¡Oh, man! Justo me flipió, güey. Nah, fue my bad. Debí solo esperar. ¡Oh, man! Eso era... Estaba... Ay... No sé qué hizo mi Ramos, la neta. ¡Ah! Eso yo lo pude carrear bien duro, güey. Pero neta, no sé qué hizo mi Ramos, güey. Cuando entré acá arriba. Sinch llegó de la nada. O sea... No entiendo cómo a Sinch le dio la idea de cliquear hacia bot, güey. Pero, bueno. La verdad... Eso me la bajó. Nomás no me voy a grupear ya. Güey, yo tengo... No es... Fíjate, no es por mental. Yo creo que no... Hay otras maneras de identificar que mi mental no es muy bueno. Pero esas cosas me la bajan, güey. Porque soy... Soy un player que usa un champion que nunca se grupea, güey. Y el hecho de grupearme una vez... Y que salga mal, me la baja un montón, güey. Siento que... No sé. Lo que hizo el Ramos fue ilegal. Lo que hizo mi botlane fue ilegal. Lo que hizo mi junglo fue muy ilegal. De ver. Neta, no. No entiendo, güey. O sea... Eso de meterte así de deep, güey. Sin tener a nadie cerca. O sea... Quemas tu R. Viene una fight importante en dragón. O sea... Como que su idea fue... ¡Aja, huevo! Entré... Pero no me mataron, jaja. Y sin ulti... Mitad de vida, ¿sabes? No entendí. La neta. La play. Pero bueno. Suerte. Ok. El Sinch da... Bounty. Porque no sé. No sabría decirte el por qué, ¿no? Pero pues él da Bounty. Le voy a robar todo esto al Jarvan. Porque soy el jefe. Yervan sigue bot side. Ok. Alguien reventó la piña esa de la visión, ¿no? Quiero suponer que es el Jarvan. El Jarvan sigue vengando bot. Yo sigo a mi jale. Era Ocean Drake. Al Sinch ya no lo puedo matar porque trae Swiftness y trae Rely. Y él es muy bueno. No sé. Sinceramente... Hasta podría... Dolearme si lo juega bien. Mano, porque estamos al mismo level. Bueno, no entiendo. Opa. Ya tengo Stride. Pero no puedo Backear. Tengo pelea... En 40 segundos. Ok. Me gusta ese gank, la verdad. Me deslobea con Rely. No me gustó ese flash para nada, güey. Para nada, man. Pero para nada. Horrible, literal. Se le flasheó. Le hizo flash E cuando yo estaba a 100.000 kilómetros de distancia. Este Rammus no piensa. O sea, no piensa. Solo hace y luego... Probablemente ya después, como a la media hora, analice el pedo y diga... Oye, güey, creo que lo jugué mal. Creo que no debía hacer eso, bro. Bueno. Nada. Mi... Mi chintiendo. A pesar de traer... De tener un mago que... Solo necesita recibir las waves abajo de su torre. Contra un Vel'Koz. O sea, no es como que sus champions tengan stuns o algo así, ¿sabes? Está un teado el vato, yo creo. O sea, de pensar... Ahorita voy a matar al Vel'Koz yo. Porque yo... Si yo no carreo, nadie puede carrear, bro. Debería poder jugar esto, ¿no? Va a hacer combo hacia afuera. Lo hizo mal. Apesta. Lo voy a jugar lento. No necesito... Bueno. Ahí... Tenemos... No, no tenemos... Aquí... Ok. Mi Ariana es un ser humano inferior. Man. Ah. Eh... Sinch me va a chisear por toda la vida, ¿no? Man. Mi Ariana es un troll, así. Yo ya no puedo pelear eso. De hecho, Jarvan viene directo a su red. Man. Mi Ariana es un bot, así. Un botasazo, güey. Caminó así derecho hacia la... Hacia la... Uy, Dios. Dios mío. Qué feo es ver esto, güey. La neta. Dios mío, güey. Esta gente parece que juega con Kinect, güey. Ok. Sinch es el jefe. O sea, la verdad. El matchup no importa cuando... La gente no respeta a los campeones, ¿sabes? Esa regla no solo aplica para ti, ni lo mero, güey. Siempre dejas así, horrible. O sea, el Rammus también es horrible, pero pues es... O sea, menos horrible. O sea, en una escala de horribles, todos son horribles. Pero hay unos menos horribles que otros, ¿sabes? Ah, el problema de Sinch es que es un champion muy caótico, güey. Que la neta, contra gente que no sabe jugar, suele hacer mucho desmadre. Porque el champion es rápido, pega bastante, es AP y es lo vea un montón. O sea, aporta un montón de cosas a las fights, ¿no? Y contra este tipo de gente que no sabe ni a dónde cliquea, pues parece faker. Oye, mi Rammus se volvió a matar un segundo antes de que saliera dragón, güey. No entiendo al chile el pensar de este vato, güey. Así, va a salir Drake y se mata, güey. O hace una play idiota, güey. Aquí me va... Este tipo me va a hacer el backflip. No, no voy a perder, güey. No, gracias. En vez de tirar su render, mejor échenle ganas, ¿no? O sea, no... Yo qué sé. A ver, este vato prendió R. O sea, entiendo que se tilteen por X o por Y. No me mata, o sea. ¿Y ese daño, güey? Oye. Me pego una habilidad y me guanchotea. Está bien. My butt. Si me da idea, se muere. Eso no me quita... ¿Qué? Se me quita el back. Según yo, la W no me quita back. Bueno, no importa. Pero Vayne no se mate contra este champion. O sea, en teoría Vayne debería estar muy bien contra Sinch, pero es en teoría, ¿no? Estamos hablando de teoría. No tiene por qué la teoría ser... ¿Sabes? Ser verdad. Dios mío. A ver, esto me quita años de vida, güey. Así. No tanto porque chasé el Sinch, sino que... Ay, Dios. Me está dando hasta asco, güey. De verdad. El chile. Ya no va a voltear. Por eso juego este campeón, güey. Para no tener que ver las otras lanes, pero... En este punto como que sí están pa'l perro todos, güey. Lol. Se murió el Ramos contra Caitlyn, man. Eh... No sé. Eh... Yo le estoy echando ganas. Pero creo que mi equipo no quiere ganar. O sea, no tengo a ni un solo player que quiera hacer algo. O sea, quiera hacer las cosas bien. O sea. Me va a sanguichar, güey. Simplemente... O sea, voy a ir bot y... Y GL, ¿no? Supongo. Ese es mi play. No puedo fightear en sí. Porque... O sea... De por sí ya pierdo un ítem. Que es el Hull Breaker. La efectividad. No sé qué va a ser ya, pero bueno. Digamos que está haciendo algo bien. No. Solo ve con estos tipos y... Ahí tira tu Ultiman. Y ya. Eso va a salir mal. Sin ver, ya sé que va a salir mal. Espero no me endeben ahí. Sí. Literal, vi a mi Vayne hacer Thumball hacia la... O sea, hacia la... Hacia la estela de veneno del Sinch. Sinch es muy buen champion aquí, güey. La gente no sabe jugar. O sea, literalmente no saben lo que están haciendo. Solo saben escribir. Vámonos. Y... Me trolean las ranques. Por eso no subo. Pero la de jugar creo que no se la saben, güey. O sea, la de escribir. Y... Y tirarse cagada entre ellos. Ah, no. Esa sí le sale con madre. Echarle la culpa al support. Echarle la culpa al jungla. Echarle la culpa a todo mundo, güey. Pero la de jugar bien, no. Esa creo que no. No, vaquiar aquí. Maybe me matan. Oh, Sinch no ha vaqueado. Puedo tirar el in-hit. Esto me compra mucho tiempo. Que haga lo que quiera este tipo. No me mata. No me mata usando R. Mientras Sinch no vaquee. Yo no tengo por qué. O sea. Literal. Dije. Si viene Sinch. Gigi. El Trynda puede ganar. Sí, ya sé que puedo ganar. Por eso juego este champion. Porque si juego a otro campeón. Probablemente no pudiera cargar. Ni la mitad de los juegos que juego. Pero yo me sincero conmigo mismo. ¿Sabes? Yo digo. Solo sé jugar un champion. Y lo juego. Y gano. Pero acá tenemos. Especímenes. Bastante. Raros, ¿no? Yo puedo jugar Vayne. Soy muy bueno. Juego Vayne. Y pues leinteo. Mírame yo. Ah, sí puedo ganar este juego. Solo. No sé. Y entramos en el detalle de. Realmente. Estos tipos merecen ganar. Pero pues. Si nos vamos a esas. No gano. No gano ni un juego. Así. Espero. Espero. Poder darle su carry. A estos. Bellísimos jugadores de LoL. Si lo vieran retrospectiva. O sea. Si se vieran a ellos mismos. Normalmente. Todo mundo. Piensa lo mismo. ¿No? De que. No. Es que los trolls. O no sé qué. Si yo veo retrospectiva este pedo. O sea. Yo agarro a uno de estos güeyes. Al que sea. Lo meto en Discord conmigo. Y le enseño la replay. Güey. Y le enseño. Qué es lo que está haciendo mal. Probablemente el vato. O sea. Diga. No mames. Estoy bien idiota. ¿Sabes? Que realmente. Así es el LoL. No sé si se han dado cuenta. Que muchas veces. Yo digo. De que no. Estoy bien idiota. ¿Sabes? Yo estoy seguro. Que estos. Estos players. Jamás en la vida. Han dicho. La cagué. Siempre es mi team. Siempre es no sé qué. ¿Tienes sonidos este tipo? Ah mira. Sí tiene sonidos. Creo que en Leo. Por top. Mira como me pinguean güey. Hola. Estos vatos son unos memes güey. Al chile. Opa. ¿Qué onda? A voltear. No sé si me muero. La verdad. Por si las dudas. Está pena. Sinch. Ya tengo in-hit de Toby. ¿Puedo ir directo a Drake? Sinch. Está haciendo su desmadre. ¿Qué? 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 La trolleé. Soy un animal. La trolleé. Dije yo. ¿Por qué? ¿Por qué me alcanza para Galeforce? ¿Se buggeó? Y nada. Que vendí un ítem completo güey. Casi. Casi la cago. Ah. Me he visto a Winobble esto. Al chile. Trinde es el único champion que puede cargar estos juegos apestosos güey. Yo por eso hice este canal güey. Para que la gente. Que sufre lo mismo que yo. Pueda ganar sus juegos güey. ¿Ya me sacaron solo o no? Ok. Aquí. Mi equipo. Va a fightear. Criendo que puede ganar eso. Pero no pueden. Pueden dearles por. Maybe. ¿Tiene Sony a este tipo? Sí. Sí tiene Sony. Ok. Está bien. No me muero. Pueden dear por top. Si se duerme este vato. Vaquearon todos. ¿No? Puedo. Lo mato. Voy a. Upa. Uy. Bueno. Voy a ver si tiro esta torre. Quise. Ya sé que iba a morir. Está bien. Mientras no se mueran estos vatos en medio. Por favor. Solo. No se mueran. Así. Literal. Solo. No se mueran. No intenten nada atrevido. Cuidado. Ouch. De que. Peligro. No se mate. Estos tipos ya traen. Ya traen la cabeza. Que en cualquier segundo. Les pueden dar el juego. Porque creo que con Hull Breaker. Me puedo tanquear esta torre. Eh. Maybe. Este cinch está faltando un poco el respeto. La verdad. Yo estoy seguro que nadie está atrás de él. Tienen. Estos dos ingips abajo. Igual. Entre más. Se alarga el juego. Está bien. Porque tengo V y Noriana. El tema es. Estos tipos cada vez que pelean. Aguantan más las peleas. Por ende. Yo puedo. Escabullirme. Y. Mi equipo. Muy bien. O sea. No va a ganar una fight. En su vida. Jamás. Es imposible. Eh. Pero. Pues hacen tiempo. Para que yo pueda. Así. Backdorear. Pues. ¿Me entiendes? Aunque. Esto pasa. ¿No? Ya se empiezan a regenerar. Los. Los. Inhibitors. ¿No? Probablemente tengan guardado toda la jungla. Porque saben que yo voy a entrar. Por aquí. Tratarles de. Enviar. Quiero. Sacar el inhib de bot. Aunque probablemente. Yarvan. Esté por aquí. ¿No? Debería. ¿Será? Si me mato es GG. A ver. Va a salir. Baron. Entonces. Está bien que haga esto. Upa. ¿Qué onda? Nada más. Eso no me dio. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si me. ¿Qué? No. No. Me pegaron todo. Man. Quería comitear. Debí comitearme en el Yarvan. No pensé que me fueran a tirar todas las habilidades. Ok. Ven. No mames. Ah. Y el Rammus llega de último. Ya no te mates. Ya no te mates papi. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Solo vete. Solo vete. Solo vete. Solo clickea ese trato. Ah. Me pude comitear en el Yarvan. Este. Pero pensé que iba a vivir. Pensé que iba a vivir. Pero me tiraron literal todas las ultis. También tiró ulti de Nauti. Ulti de Caitlyn. Man. Qué feo. No sigan. El Trindal lo puede solo. Exactamente. Yo puedo solo, bro. Tengo TP de Orianna. Puede TP a la base. Puede TP a bot. Puede TP a todo. Puede TP a todo. TP a. 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 Ya. Ya. Uy. Te peo. What. Ok. Está bien. TP a. Ya. TP a. Están haciendo Baron. Están haciendo Baron. Están haciendo Baron. TP a. Corto. Tardó un montón en TP a. Güey. Tardó un montón en TP a. Porque esta. Ah. Exacto. Exacto. Pégale a las torres. Papi. Bien. Así. Eres muy inteligente. Es el 10. No pueden hacer Baron. Y yo les puedo. Si hacen Baron. Yo les endeo. Me gustaría tener visión de eso. Pondear. 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 4. 3. 2. Pondear. 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 Probablemente si este fue que esté aquí. Oh. ¿Qué onda? Hazme. Hazme spin. Ok. Pondear. 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 No. Estoy tan close. Wey. Pensé. Pensé que. Que iban a ser Baron. Si hacían Baron. Perdían. 100%. Ok. Tengo Baron y Drake. Para poder hacerlo. Jugando no ejerce presión en ningún lugar. Ando mucho mejor que nuestro Meet XD. Yo lo veo jugando. Hago lo que puedo. Wey. Pero ¿Por qué typean? O sea. ¿Por qué mi equipo está como que. Haciendo una conversación. Verbal. Con el otro equipo. Wey. Ponte a jugar cabrón. Échame paro. Wey. O sea. No typees wey. Si el enemigo te pone. Ey bro. Tú nomás déjalo typear. ¿Quién va a ganar wey? El que le pique a los botones para jugar. O el que le pique a los botones para. Para no hacer nada. Man. Podemos hacer algo. Tienen doble ingip abajo. Bueno. Tienen un ingip abajo. Ay. La neta. Solo quiero endear y ya. ¿Tengo ghost en la siguiente? No. No tengo ghost. Creo que puedo. Endearles por word. Si ese cinch no va a quedar. Deberían de. Literal. Solo fightear ahí. Ahí pueden fightear. Está muy bien. Ah. Creo que endeo por bot. Está bien. Emil. Puede endear, ¿no? Lo va a flipear. Que pase lo que tenga que pasar. Y ya. Kendi tiene que vaciar ahí. Cinch me va a esperar por esta entrada. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Creo que endeo. Sí, endeo. Sí, endeo. Sí, endeo. Sí, endeo. Me está viendo este vato. Al rato. Mira yo. Soy muy bueno. Juego dos. Tríndame. Dios mío. Qué malos son. Bueno, nada. Espero les haya gustado el segundo video del día de hoy. Cada día más calvo, güey. Y nada. Ya saben que yo fui mele calvo. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Woo.